Hoy es uno de esos días en los que el clima parece no ponerse de acuerdo. Normal por estos rumbos, pero sin duda la afición no le hace ni cosquillas la situación. Y seguramente estallará sonoramente, como nos tiene acostumbrados cuando las acciones en la cancha hagan a los presentes saltar de sus asientos. Esperemos entonces que el clima nos acompañe y que podamos ver un gran partido de fútbol. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y balompié nos espera. Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. Roberto Cerecera Abrigo Intenta filtrar Esto termina, le pegó directo. Abrigo La defensa tiene que replegarse Va hacia el extremo izquierdo Se pega la banda y llega la pelota hasta él Esta es una prueba directamente de penal A probar suerte desde ahí Y ya tenemos la primera molestación del juego Los jugadores reclaman su inocencia, pero el árbitro ni se lo piensa La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla el señor Martinoli Y es obvio que decidió otra cosa Qué buena oportunidad para abrir el marcador, señor García Usted de estas casi no las hallaba No cometió ningún error a pesar de tanta presión encima Fue un penal Siempre supo lo que iba a ser Y lo que le fue lograr Se impulsiona ventaja bien rápido Roberto Cerecera Cambio de juego hasta donde está este hombre Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Esta es una larga carrera Puede convertirnos aquí En control, la ha reclamado Ha pasado 15 minutos Para quien se lo perdió, cayó el gol al inicio del partido Y estamos 1 a 0 Roberto Cerecera ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡De entrega! ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! ¡Llega el enorme canestazo! ¡De vuelta al medio! ¡Tiene mucho espacio por delante! ¡Llega! ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la vio! Aprovecha el espacio abierto ¡La ha recuperado! ¡Busca colarla! ¡Hace un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡El balón va hacia el otro lado! Y consigue conectar el pase con Roberto Cerecera ¡Hay impresión! ¡Muy por poco mete en la pelota! Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado ¡Pases muy bien logrados! ¿Cómo le van a aprovechar ahora? ¡Pases muy bien logrados! ¡Pases muy bien logrados! ¡Jugar un poco retrasados! ¡Albert Acevedo! ¡Solo a cinco minutos de descanso! ¡Eso balón está largo! ¡No irán más lejos! ¡Topan con pared! ¡No irán más lejos! 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 ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Eda nos toca el segundo división de la jornada! Señor Martíoi me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de crecer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. Salen ambos equipos. Se ha abierto el marcador, pero sigue habiendo un único gol en este encuentro. Un choque muy cerrado y con cierto equilibrio. ¡Caray! Se nos hizo rápido el descanso. La diferencia es de un solo gol. Roberto Cerecedo. Y juegan hacia adelante. ¡Atención en el gol! ¡Infacó el valor! ¡Busca a su delantero! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Va al blanco del adversario! ¡Lo han casado! ¡Estilo libre! ¡Le muestran la tarjeta amarilla! ¡Busca a su delantero! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Va al flanco del adversario! ¡Estilo libre! ¡La recupera! ¡La recupera! ¡Que bien defendieron! ¡Vencio el peligro! ¡Y la terminó sacando! ¡Y la recupera! ¡Qué bien defendieron! Pasa el arma a fuego Se viene el gol señoras y señores Cambio de juego La juega hacia el otro lado Y ahí va una pelota larga Roberto Cereceda Ah, caray, se me terminó ya de la pelota Eso es falta y tiro libre Tiene el chance clarísimo Aprovecha la oportunidad Qué cerca se han quedado Tenemos otra Modificación de forma consecutiva Hicieron una jugada en corto Roberto Cereceda Esto sí que estuvo fantástico Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer A partir de ahora Efectivamente O se lanzan por todo O se quedan fuera de combate Más desvane ¡Lagrado sabroso! Fue un buen esfuerzo Pero no bastó Por supuesto que fue ambicioso Por supuesto que fue audaz Inclusive hasta arriesgado Pero había necesitado mucha fortuna Para vencer al portón Ambos equipos aprovechan la oportunidad Para llevar refuerzos de sus bancas Y hacer cambios Y va para adelante ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Decide ir largo! Y vaya que esta jugada En zona defensiva Cayó como agua de mayo No pudo de ver Alcatero en esa Eso fue un verdadero Bodrio De paso infiltrado Busca su delantero Grano Por disparo Qué desperdicio Ese debió haber sido El gol del infante Este como yo Es humano La tensión Es un buen gol Se jugó el corto Se cae de hambre Progreso aceptable Por la izquierda La recupera Buena carrera por la izquierda Sacarán provecho Le pegan hacia el centro Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar Un gol más Se emplea a fondo en el costado Tiene un largo trazo hacia adelante Es una grandísima llamada de atención Más les vale que se ponga en las pilas El partido está por terminar pero no ha finiquitado Y ahora va largo Abre la cancha pero no va a llegar Unos pocos minutos más y este está finiquitado Balón largo por arriba El balón se fue Saque de puerta El partido está por concluir Y esta podría ser la última oportunidad Que tengan para meter el gol Voltea y va El gol tan rápido fue decisivo Y les dio el total control De la chica